Juan José Rosario, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se expresó de esta manera luego que sectores políticos pidieran al Congreso Nacional abocarse a una modificación de la Constitución de la República para viabilizar una segunda reelección del presidente Danilo Medina. Mira, realmente la Constitución se remodeló en el año 2015 y esa Constitución se hizo expresamente para permitir que el presidente se pudiera reelegir. Yo creo que Danilo todavía es un hombre joven, pero si lo va a habilitar debe ser para después del 20, porque siendo una persona con la edad que tiene podría volver a ser presidente. Yo nunca estuve de acuerdo que se inhabilitara, pero también reelegirse varias veces es un problema para el país. De manera que en esta etapa, yo pienso que como resultado de un gran acuerdo nacional, se podría habilitar al compañero Danilo Medina para posterior al 2020, pero no en este momento. Rosario también se refirió a la recién aprobada ley de partidos políticos. Es mejor tener ley que no tener nada. Dice, cuando no hay ley andamos con chivos sin ley. Para mí que es una ley con muchas debilidades, inclusive posiblemente con fallas constitucionales, pero, pero, tenemos una ley. Y es importante que haya una regulación a los partidos políticos y es sumamente saludable que tengamos una ley de partidos, porque eso permite esa regulación. Ahora vendrá el reglamento por parte de la Junta, y repito, es mejor que haya una ley y no estar sin ley. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.